Sí, pero la intención era esa. Gonzalo Castillo, desde temprano en la mañana, estaba en los alrededores del Congreso Nacional. Ahora es que yo sé que él es un legislador. Pero podía visitar el Congreso. Pero qué diablo un día como hoy. Eso no hace ninguna vuelta. Es una sesión extraordinaria. Yo pensé que usted iba a estar para allá también hoy. Y dije, bueno, me tocó hacer los opinadores solo. Unas cuantas guaguas salieron desde Santiago también. Medio Santiago está para allá. Y medio Santiago es de Luis. No, de Luis y Leonel. Sí, porque hay... Es que están los dos. Los leonelistas se tomaron la mañana libre. Para irse allá. La firma... No, la firma del libro en el Congreso la pospusieron para la tarde de hoy. Le dejaron el campo abierto a los perremeístas que convocó Luis Abinader, que no son los perremeístas de Hipólito. Porque bien lo dijo Carolina en el día de ayer. Es una vaina... Del PLD. No, no, no. Un pleito del PLD, pero... PLD. La convocatoria del viernes en la mañana. El Luis. Es una convocatoria de Luis. También lo dijo. Y Luis no es perremista. Paliza. Lo que pasa es que hay una tendencia, óigame... Están igual que Danilo y Leonel. Ya, ¿a quién me pone los guantes? Digo yo porque... No, es que los partidos que se respetan... Esa armonía es momentánea, hermano mío. Y frente a las cámaras... Es que no... Es que un liderazgo... Frente al país... Pero ahí a lo interno se están matando también. Claro. Es que un liderazgo entre Hipólito Mejía y Luis Abinader debe de ser de consenso. Porque son los dos líderes de ese partido. Hermano, ahí está el gen del mal. Ah, bueno. ¿Quién? El gen del mal. Ah, yo creo que te iba a identificar a una persona. Es lo que ellos trajeron del PRD. El divisionismo que ha imperado siempre en el PRD. Bueno. Está vigente en el PRM. Bueno. Sigue viviendo al interno del PRM. Mire que en Santiago no se han podido poner de acuerdo con las autoridades. Tribunal Superior Electoral, Administrativo. Han hecho de todo. Los PRMistas de aquí. Cada quien busca ventaja en lo suyo. Y si no, no va. Y son dos tendencias que tienen sus seguidores en Santiago. Sus dirigentes. Y todavía ni siquiera han podido tomarse un café juntos. Y no han podido fumar la pipa de la paz. Pero Hipólito y Luis dieron señal de unión en el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones pasadas. ¿Tú no se acuerdan que Hipólito Mejía dijo, no, 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 no. Yo voy a participar por democracia. Pero Luis es el candidato. Luis es el candidato. La gente mía. Ahora no, ahora Hipólito quiere una vez más. Mira, voy a ver qué estamos hablando nosotros. Pero un hombre que va a cumplir 80 años de edad. De estos dinosaurios. Un hombre con 80 años de edad. Y que se habla de que supuestamente este enfermo está Hipólito. O sea, no sé qué es lo que tiene. Pero hace tiempo que ha estado yéndose a hacer unos chequeos a Miami. Y él mismo lo ha dicho. Entonces, con casi 80 años de edad, ¿qué hace este hombre metido en política? Digo yo. No hay nadie aquí en el país que pueda representarlo a ellos. Ahí está Carolina y Paliza, la juventud, sangre nueva en el PRM también. Carolina no, Carolina no. ¿Cómo que no es su política? Hábleme de Faride, que se ha empoderado en este país. Usted no ve que usted quiere tirar para la rama. Métase para el tronco. Hábleme de Faride, que se ha empantaronado. Faride debería ser la candidata idónea. De ese partido. Y automática. Y lástima que estamos en un país machista. Que sabemos que siendo ella quizás, y no soy perremita ni me interesa esa vaina. Siendo ella la persona clave dentro de ese partido. Y quizás dentro del país ahora mismo. Porque tiene una arrastra ya y se ha empoderado en una serie de temas a favor del pueblo. A excepción de la Biblia. Que se metió y tiró su amplinazo. El pueblo no la elegiría como candidato. Porque aquí somos machistas. De mujeres que gobernamos del país. Usted se imagina una mujer con... A mí me encantaría. A mí me encantaría de verdad que Faride... Son más organizadas las mujeres. Sí, sí, sí. Mejor administradora. Para ser Carolina... Faride es mi candidata para el 20. Pero va a decir que como senadora por el distrito. Ya la explotaron ahí, viejo. Eso es para sacarla de combate. La explotaron ahí. Para sacarla de combate. A mí no me hablen de Paliza. Paliza yo no sé si tiene credibilidad ni no lo conozco mucho. Medio guabinoso también. Pero como que le falta mambo para ser candidato a la presidencia. A mí tú me hablas de Faride que se empodera y se mete en el pueblo y trabaja para el pueblo. Para el 24 es una dupla muy buena para el PRM. Esa es la percepción que yo tengo de ella hasta que no se demuestra lo contrario. Cuando viene a ver meter la pata ahorita. Así que somos en este país. No creo. Es una muchacha de formación. Una muchacha que ha estudiado, que se ha preparado. Y lo expuesto por ella desde los medios de comunicación. Y luego desde la Cámara de Diputados es de una persona que solo tiene una palabra. Una tranca de hombre. Pero los intereses. La preparación tremenda, Leónel Fernández. Pero que Leónel lo hizo bien. O sea, por encima de Danilo en preparación. Leónel lo hizo bien. Quienes lo hicieron mal fueron quienes le acompañaron. ¿Y por qué no lo metió preso? O lo mandó a la justicia. O lo mandó exactamente. No lo agarró y le dijo, no, fulano ven, cágate de este. Que te quiere dañar el gobierno. Porque es así la cosa. Si en su caso un hijo suyo lo comete, lo otro lo jala. Lo mismo dijo Danilo y al final no hizo nada. Hasta por el rumor público. Es que no es lo mismo estar aquí que estar allá arriba. Allá arriba se mueven muchos intereses y hay como mucho sabor. Mucho sabor. El ser humano cuando maneja el poder. Por eso tú ves que muchos empresarios multimillonarios se sienten insatisfechos y vacíos. Hasta que no tienen cierto poder. Cierta relevancia con el poder político. Señor director, colóquenme el video de Luis. Arengando las tropas perremeístas frente al Congreso Nacional el día de hoy. Y esos son perremistas. La democracia, la democracia y la seguridad y la seguridad jurídica. Estoy independiente de que el cargo más importante de una democracia de la democracia es la democracia. Y estoy aquí a ejercerlo junto a cada uno de ustedes. Por eso es un mitin político eso. Tú sabes que en esas coyunturas. La misma bocina, la misma vaina. En esas coyunturas, José, es que surgen los líderes y se casan con la gloria. No, pero yo creo en los líderes. Y arrastran las multitudes, las masas. Yo creo en los líderes que salen de pueblo, no en los líderes que vienen de una casa con todos los niveles. Los problemas resueltos. Sí, no, míralo ahí. Yo no creo así, ¿no? A mí. A mí me puede decir lo que sea de Luis Abinadero. Pero mire, yo estoy en la misma frecuencia de Luis Abinadero. ¿En qué? Si usted está apoyando una causa, usted debe dar la cara. Ay, Leo. Usted debe presentarse. Atención, Leonel Fernández. Usted debe ir y encabezar, como hizo Luis Abinadero. Atención, Leonel Fernández. Y mire que yo soy peledeísta. Lo he dicho la vida entera. Usted es leonelista, usted me decía. No, 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 no. Yo soy peledeísta. Ah, pues usted puede defender a Danilo también. Peledeísta. No, no, no. Cuando usted quiere estar en contra de las directrices del partido y de cómo Juan Bosch lo habló claramente en sus escritos, que no estaba de acuerdo con la modificación constitucional para perpetuarse en el poder. Estaba en contra de la reelección indefinida. Entonces, yo no puedo aplaudir que ahora, luego de firmar un acuerdo, nuestro presidente desconozca la voluntad de el comité político en pleno, fue el que dijo que sí. Pero él dijo ayer que no, que no, él no se ha definido en cuanto a si va, si no va, que todo se va a hacer. Tembló palacio ayer. Tembló palacio ayer. O sea, que usted debe de estar seguro de que nosotros vamos a hacer las cosas como se tiene que hacer, como establece la constitución. Entonces, pues no va la reforma. Dijo el presidente de la república a través de su vocero. Oiga, que charlatanería. Entonces, él no va, sino que él dijo. Déjeme darle este dato. Oiga, que charlatanería. Porque aquí hay mucha gente que no entiende el inglés. No, no, no. Que no sabe un poco de inglés. Uno que maneja un poquito del inglés. Se maneja por ahí. Lea el comunicado. Entonces, en Palacio, Rodríguez de Marchena interpreta que fue una llamada amigable. Sí. Claro que es amigable, pero es la diplomacia estadounidense. Vamos a hablar. El Departamento de Estado, la máxima figura del Departamento de Estado, que está llamando al presidente de la República Dominicana diciendo, cuidado, cuidado si se equivocan. Estamos atentos a sus movimientos. No queremos otro caso como el de Venezuela. Y sabemos sus intenciones. Entonces, desde Palacio, el speaker Rodríguez de Marchena, en una interpretación acelerada, tratándonos como estúpidos y tarados, dice. Manejó la situación. Es felicitando al gobierno de Danilo Medina por el manejo. Y luego ese discurso lo asume inmediatamente Miguel Vargas Maldonado diciendo que las relaciones con Estados Unidos están en su mejor momento, luego de la firma con China. Buenísimo. ¿A quién quieren engañar? Porque Miguel vive en este mundo. ¿De dónde salió Miguel? ¿De dónde? ¿De alguna celebración donde se estaba ingiriendo alcohol etílico?